¡Un Bonestorno! ¡Vete al infierno! ¡Bart! Jovencito, en esta casa acostumbramos a decir por favor. Es el mejor videojuego que existe. Lo siento, cariño, pero esos juegos cuestan hasta la friolera de 70 dólares. Y te distraen de tus deberes y son violentos. Mamá, todos esos argumentos no conducen a comprarme el juego. Sé cómo te sientes, Bart. Cuando tenía tu edad, quería un juego eléctrico de fútbol más que nada en el mundo. El día que me lo compraron mis padres fue el día más feliz de mi vida. Buenas noches. ¡Oh, me voy a quedar sin ese juego! ¡Hora de arroparte! El tren del sueño ya partió. Hacia mamá patito. Bársel quedó en la estación. Le pesaba el culito. Mamá, ya no soy un niño pequeño. Eso es una cursilada. Pues si querer a mis hijos es cursi. Toda yo soy una cursilada. Y aún es más cursi presumir de ser cursi. En fin, la vida es como una caja de bombones. ¡Mamá! ¡No, mamá! Nunca llegas a saber qué te vas a encontrar.